Tenemos aquí a nuestro lado a Manuel Velázquez en el viajero de la ciencia y hoy nos ha explicado algo que realmente es espectacular que es lo que está ocurriendo en la luna Europa una luna de Júpiter en la cual la NASA ha descubierto que puede haber que podría haber indicios de géiseres Y claro, la gran pregunta que se hace la gente y que Manuel Velázquez nos ha intentado responder durante el programa ¿Puede facilitar esto que haya un descubrimiento de algo de vida en nuestro propio sistema solar? Desde luego que es una gran interrogante pero de alguna manera es la primera señal de que tenemos actividad geológica en un lugar que no es nuestro mundo, que no es la Tierra Se han descubierto unos géiseres de 200 kilómetros de longitud o al menos eso es lo que capta el telescopio Hubble de la NASA También se tomaron datos en 2012 y se descubrieron estos vapores gigantes de agua a pesar de la resolución aún así escasa, al límite de su capacidad de Hubble y de alguna manera viene a demostrarnos que hay una actividad debajo de la luna Europa uno de los principales satélites de Júpiter de un tamaño muy similar a nuestra luna Se sabe que hay líquido de una densidad similar al agua que está recubierto de un manto de agua congelada y que se cumplen al menos dos de esos tres condicionantes o condiciones esenciales para la vida Uno, agua Dos, energía porque se han propulsado, se han visto en varias imágenes al menos unos siete géiseres de 200 kilómetros de longitud que hay energía y quedaría el otro gran elemento que son elementos microorganismos por así decirlo, elementos orgánicos que evidentemente se pueden tomar sin necesidad de perforar ese manto de hielo que recordemos es de kilómetros y kilómetros de profundidad se puede acceder a través de esos agujeros por los que salen esos vapores de agua Sería impresionante porque incluso también se podría capturar ese vapor de agua directamente sin necesidad de bajar o sea, nos abre una serie de posibilidades alucinantes y aquí en España, en el río Tinto, en Huelva se están estudiando microorganismos que viven en condiciones realmente complicadísimas así que esto nos abre una puerta fantástica en la exploración espacial